Hola a todos, bienvenidos a este curso de meditación para lograr poder meditar de una forma sencilla, fácil, sin complicaciones. Este curso consta de una serie de videos a través de los cuales vamos a hacer un recorrido por los principales conceptos en torno a la meditación. El objetivo es que cada uno de ustedes no sólo entienda qué es la meditación, sino que además entienda y comprenda en qué consiste y aprenda las pautas más importantes, básicas, las más sencillas y también las que puedan integrar fácilmente a su vida diaria para poder llegar la meditación de algo ajeno a algo que pueda formar parte de su vida cotidiana. Recuerden que la meditación es una herramienta muy importante para lograr un estado de calma interior, para tener mucho más autocontrol de las emociones, para poder enfocarse y ser productivo más fácilmente y todos estos beneficios se obtienen a través de una práctica frecuente y bien realizada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este curso. Ese es el objetivo que perseguimos y espero que además del aprendizaje que queremos generar a través del curso, ustedes puedan disfrutar cada una de las sesiones y puedan disfrutar todo el proceso. Bienvenidos. ¿Sabías que nuestro cerebro procesa 4 mil millones de bits de información por segundo? Eso quiere decir que estamos permanentemente recibiendo información a través de los sentidos, bueno, que hace que nuestro cerebro también se revolucione un montón. Además, si nos damos cuenta que vivimos en un mundo donde hay mucho estrés, mucho afán, donde tenemos que llenar un montón de expectativas, tenemos un montón de responsabilidades que asumir. Bueno, eso también contribuye a que el cerebro esté en un estado permanente de un pensamiento muy acelerado y con muchas revoluciones. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos un espacio de calma y silencio que ayude al cerebro a decantar toda esa información que además nos permita autorregularnos emocionalmente y de alguna forma también como liberarnos de todos esos roles que tenemos que desempeñar para permitirnos ser nosotros mismos. ¿En qué consiste la meditación? La meditación consiste en llevar la atención hacia adentro, entrar en un estado también como de enfoque neutro, donde el juicio de alguna forma esté dormido. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos buscando un estado en el que dejamos de juzgar, de etiquetar, de ponerle nombre a todo, de tratar de explicarnos todo, de comprenderlo todo, para aceptar todo lo que está ocurriendo y de esa manera poder generar un estado de calma y también de enfoque interno que trae enormes beneficios. El objetivo de la meditación es sacar a la persona del estado habitual de conciencia, que es ese estado de revolución mental en el que estamos todo el tiempo y poder llevarlo a un estado de no juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte, bueno, de nuestra mente que juzga simplemente se duerme para que podamos aceptar todo lo que ocurre adentro de nosotros y también todo lo que ocurre afuera porque no lo estamos rotulando, no lo estamos tratando de explicarlo, no estamos tratando de comprenderlo ni de ponerle un nombre, sino simplemente pues relacionarnos con las cosas tal y como son y de esa manera poder crear o generar un estado de calma profundo adentro que pueda sostenerse a través del tiempo. Los beneficios de la meditación a nivel mental son fundamentalmente la reducción activa del estrés, contribuye mucho a generar un estado de concentración y enfoque, por lo tanto, pues beneficia positivamente la productividad, pues trae un estado de calma y de bienestar interior y favorece enormemente la autorregulación emocional. La meditación tiene aplicaciones en el campo de la salud física, por ejemplo, en el manejo del dolor crónico, en el manejo también de las enfermedades crónicas y se utiliza mucho también para ayudar a regular el sueño en las personas que tienen problemas de insomnio o cualquier otro trastorno del patrón de sueño. También se utiliza mucho en el ámbito académico y en el ámbito laboral, bueno, en algunas culturas más que en otras, para favorecer los estados de productividad, ya que es bien conocido, que la, pues, meditación no solo ayuda a mejorar la concentración, sino también estimula la creatividad. Para esta sesión vamos a necesitar un tapete, o puede ser un cojín, o puede ser una esterilla, o el tradicional mat de yoga, ropa cómoda, no necesitas cambiarte, puedes usar la ropa que tienes, pero ajustarla un poco para que estés más cómodo, y, bueno, unos minutos de tu tiempo en el que puedas como concentrarte en lo que voy a decirte y en la práctica que vamos a realizar. Para familiarizarnos con la práctica, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para comenzar. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a sentar en el piso con las piernas cruzadas, cómodamente, vamos a tratar de sacar un poquito la cola para tener el coxis un poco mirando hacia abajo. Lo importante es que estemos cómodos y que los isquiones, que son los huesitos de las nalgas, estén apoyados realmente sobre el tapete, que usted pueda sentirnos. Ahora, lo que vamos a hacer es poner la columna lo más recta posible, sin que esté rígida, y vamos a levantar un poco la cabeza, el mentón, la idea del mentón es que esté paralelo al piso. Vamos a reconocer la postura y cuando ya estemos en la posición y nos sintamos cómodos, vamos a hacer tres respiraciones profundas. Una respiración equivale a una inhalación y a una exhalación y siempre, sin excepción, se hace por la nariz. Entonces arranquemos, vamos a inhalar, exhalo suelto, uno, una vez más, inhalo, exhalo suelto, dos, inhalo, exhalo suelto, tres, y justo en este momento vamos a cerrar los ojos. Vamos a procurar estar lo más quietos posible. Y sin embargo, si sentimos alguna incomodidad física, rápidamente podemos ajustarla para que el resto del ejercicio lo podamos hacer cómodamente. Una vez los ojos cerrados, vamos a llevar la atención a la respiración, observando de forma natural como el aire entra y sale del cuerpo a través de la inhalación y a la exhalación. Y simplemente prestamos atención a la respiración. Procuramos respirar siempre por la nariz, no involucramos la boca. Nos damos unos segundos para reconocer la respiración. Y una vez nos sintamos más cómodos y estamos más relajados, vamos a llevar la atención a todos los sonidos que nos rodean en este momento. Es importante que no busques ponerle un nombre a lo que escuchas, ni decir si es bonito o feo, o si es agradable, o desagradable. Simplemente permite que los sonidos estén allí, y simplemente conéctate con esos sonidos, permítenle a cada sonido manifestarse como es, y tú simplemente escucha. Trata de enfocar la audición de modo tal que puedas escuchar los sonidos más lejos posible. Incluso si percibes sonidos internamente, porque hay sonidos que son propios del cuerpo, llévales allí tu atención también, y escúchalos. No te olvides de respirar naturalmente por la nariz. Nota todo lo que ocurre dentro de ti y regístralo. No pelees con nada, simplemente registra. Vamos a darnos unos segundos para permanecer en este estado, en una postura quieta, con una respiración natural. respirando solo a través de la nariz, y buscando percibir la mayor cantidad posible de sonidos, tanto a nuestro alrededor como adentro nuestro, justo desde este momento. Procura mantener la columna recta, firme pero no rígida. Y respira. Muy bien. Ahora, poco a poco, vamos a retirar la atención de los sonidos, y vamos a llevarla de nuevo a la respiración, notando como el aire entra y sale del cuerpo a través de la inhalación y la exhalación. Y poco a poco, vamos a traer de nuevo la conciencia al cuerpo, notando la postura, cómo se siente el tapete o el suelo debajo del cuerpo, y vamos a ver cómo se siente el tapete o el suelo debajo del cuerpo, y vamos a traer de nuevo a la temperatura, el lugar donde nos encontramos, tratando de predecir la hora, y poco a poco, gradualmente, vamos a ir volviendo al momento presente, trayendo toda la conciencia al aquí y a la hora. Mantenemos los ojos cerrados, pero estamos alertas y conscientes. Y poco a poco, cuando estés listo o lista, vas a hacer una inhalación profunda, exhalas, y lentamente vas a ir abriendo tus ojos. Muy bien. Buen trabajo. Puedes darte cuenta, todo lo que surge adentro, seguramente notaste que hay muchos pensamientos, o muchas sensaciones, o incluso emociones o sentimientos que aparecen. No te preocupes, que poco a poco vamos a ir entendiendo cómo manejar todo lo que aparece adentro una vez cerramos los ojos y entramos en un estado de meditación. Hoy es un primer ejercicio, espero que lo hayas disfrutado y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Tinta a la siguiente clase. Tinta a la siguiente clase. Gracias por ver el video.